Japón tiene una de las tasas de adopción más altas del mundo, pero te sorprenderá saber que el 90% de las personitas adoptadas tienen entre 20 y 40 añitos. Si eres un empresario japonés exitoso y lleno de dinero, podrás adoptar a una persona disciplinada y trabajadora a quien poder dejarle todos tus millones. Ejercer el oficio más antiguo del mundo está terminantemente prohibido. A pesar de esto, en Japón existen más establecimientos dedicados a estos rubros que McDonald's o Starbucks. La definición de este último oficio es específicamente el alquiler de la clásica papaya. El resto de las cavidades donde poder enfundar la katana simplemente no están contempladas dentro de la definición, al igual que aquellas habilidades que produzcan idénticos finales. Japón es todo un incomprendido, un cúmulo de costumbres que resultan muchas veces complejas de comprender y otras tantas difíciles de digerir. Ponte cómodo, porque aquí tienes 100 cositas que no conocías de este peculiar lugar. Parte de la tradición del Japón es la lucha de sumo. En realidad nace como un ritual sintoísta para atraer buenas cosechas y es exclusivo de los hombres. A los luchadores de sumo no se les permite conducir coches ni motos, ya que se cree que son demasiado peligrosos dado su tamaño. Burusera es un tipo de tienda en Japón donde las mujeres jóvenes venden sus tanguitas usadas. Los japoneses son gente honesta y para dar fe que no son nuevas dichas prendas, suelen venir acompañadas de una fotografía auténtica de la chica llevándola puesta. Las prendas íntimas más costosas puestas a la venta son aquellas utilizadas durante el período vampiro. Si tu compra de lencería íntima no es lo suficientemente olorosa, no te preocupes. También tienen a la venta perfumes con olor a axila, finas fragancias a nutria en estado normal y en esos días tan particulares y por supuesto la clásica colonia con aroma a aguas amarillas. Como dijera mi amigo Chilango, hay unos vídeos con esas cosas raras. Hay más de 5 millones de máquinas expendedoras de todo tipo de cosas, desde bebidas, snacks hasta las anteriores prendas usadas. Las llaman Shiginaki. Las geishas son artistas tradicionales cuyas labores consisten en entretener en fiestas, reuniones o banquetes. Suelen iniciarse a los 15 años como maiko, aprendiz de geisha. En siglos pasados fueron bastante comunes, pero hoy día su número ha mermado muchísimo. Las ori son el calzado tradicional japonés, una suerte de chancla muy particular. Si te traes alguna, serás la sensación en tu colonia. El maneki gecko es el gato de la fortuna. Si quieres traer suerte en la vida, mejor tráete unos cuantos. Si estás viendo este top, muy probablemente tengas japonofilia o liponofilia. Cálmate y no salgas corriendo al médico. Es simplemente amor o interés por todo aquello relacionado con Japón. El contacto físico para esta gente decididamente no es su fuerte. Si llegas a venir, olvídate de andar regalando a papachos y abrazos. Los harás sentir muy incómodos. Incluso entre las parejitas estas demostraciones en público rara vez se suscitan. Muchos son los japoneses que piensan que los dientes chuecos son la cosa más hermosa del planeta. Las clínicas odontológicas ofrecen lo opuesto a occidente. Tratamientos para dejarte como todo un nosferatu. Y si tenemos los dientes chuecos, ¿por qué no las patas chuecas? A las japonesas les gusta caminar con la punta de los pies hacia adentro. Dicen que así se ven más dulces e infantiles. Mei se gastó un patrimonio en torcer su dentadura hacia el exterior, pero solo podrá presumir esas deformaciones en sonrisas sin risas. Los japoneses suelen taparse la boca al reír. La intención es no molestar con molestos decibeles a terceras personas. Papakatsu es una figura masculina que le da propinas y suele patrocinar a mujeres muchos más jóvenes, todo a cambio de dulces atenciones. Si hay papakatsu, también hay mamaskatsu. Estas damas suelen ser de tres décadas al infinito e igualmente pagan por atenciones a los caballeros más jóvenes. Pero en este caso se aprecia más la compañía que el uso de la katana. Gambade significa dar lo mejor de ti mismo y se aplica a todos los aspectos de la vida. En este país se tiene muchísimo respeto por el esfuerzo, incluso por el desmedido. Lo cual muchas veces conlleva a estirar la pata por exceso de trabajo. Este fenómeno se llama karoshi y se cobra más de 10.000 víctimas anualmente. Cuando esto sucede, la familia recibe una compensación de unos 20.000 dólares por parte del gobierno y pagos de hasta 1.6 millones de dólares por parte de la compañía. Los otakus son personas aficionadas al anime, manga o dorna. Y el cosplay es la actividad de personificar y escenificar a personajes conocidos. Si piensas que la tía Norma no está bien de la cabeza, simplemente por quedarse encerrada con sus gatos viendo todos los capítulos de la rosa de Guadalupe, esto no es nada a mi estimado. Higikomori es la palabra que se utiliza para definir a personitas que se han autoaislado por lo menos durante los últimos seis meses. Algunos solo salen a comprar comestibles o para realizar actividades ocasionales, mientras que otros, no tan pocos, ni siquiera salen de sus habitaciones. La soledad les enamora tanto a los japoneses que muchos llevan a cabo lo que se denomina sologamia, llegando a casarse consigo mismo. La boda se vende en paquetes de dos días, con pachanga, limusinas y todas esas cosas que se suelen hacer, pero siempre muy solitos. Como diría Juan Gabriel, ven a mi soledad. Solokatsu es una expresión japonesa que describe las actividades que normalmente todos realizamos de forma grupal, pero que aquí muchas veces una persona las realiza sola, jugar boliche, cantar en el karaoke y como dijimos anteriormente, casarse consigo mismo. Japón es famoso por todo lo milenario y lo antiguo, tanto en su cultura como en sus habitantes. Hablamos del país más envejecido del mundo. Uno de cada diez personas es mayor de 80 añitos, lo que lo convierte en el más longevo y lógicamente la tasa de natalidad ha pegado un frenazo gigantesco. Pocos niños nacen, lo que conlleva un gran problemón. Se están quedando sin gente. La casa imperial japonesa es la monarquía más antigua del mundo. El emperador del Japón es el jovenazo Don Akihito. Muchos tienen la idea de que este es un país muy cachondo, de eso poco y nada. En una reciente encuesta, el 42% de los hombres y el 44.2% de las mujeres expresaron que aún no se han casado y continúan siendo vírgenes. Si consigues tu media naranja nipona y finalmente la llevas al altar, prepárate para lo peor. Según estadísticas, el 68.2% de los casados en Japón no suelen tener grandes batallas de alcoba. Si a todo lo anterior le agregamos que los imponentes samurái cargan con katanas de poco más de 10.4 centímetros de largo y mortífero filo, seguramente despertará un sentimiento de tristeza, piedad y comprensión que invadirá cualquier corazón. En Japón es bastante común que la gente se pregunte entre sí por el grupo sanguíneo, tanto a nivel social o incluso en una entrevista de trabajo. Supuestamente esto determina muchos puntos de tu personalidad, actitudes y debilidades. Toshiro, ¿te sirvo otro sake y hacemos el kanpai? Claro que sí, compadre, pero por cierto, nunca te pregunté tu grupo sanguíneo. Y como que también hay un estereotipo de latinoamericano que viene del estereotipo mexicano. El moreno de bigote es como un estereotipo de latino que tienen muchos japoneses y vienen de México. ¿Y por qué piensas que es México? México, primero creo que es por la cercanía a Estados Unidos y otra es porque de latinoamérica, México es el país que tiene un poquito más distribuido lo que es su cultura dentro de Japón. Por ejemplo, todos los japoneses saben lo que es un taco y hay muy buenas taquerías en Tokio, muy buenas taquerías. La estación de Shinju en Tokio es la más concurrida del mundo. Por ella pasan más de 3 millones y medio de personas por día. Pero si de lugares transitados se trata, el cruce de Shibuya en el centro de Tokio es conocido por ser el más transitado de todo el planeta. En 45 segundos se mezclan más de 3.000 almas. Y todo esto sucede en la ciudad más grande del mundo. Tokio y su área metropolitana cobijan a más de 37 millones de personas. Decir que no es algo que no suele pasar de forma tácita. Si pides algo y no te responden clarísimamente que sí, es casi seguro que estés tendando una rotunda negativa. Godzilla es toda una referencia popular del siglo XX. Y después de tu suegra, resulta uno de los monstruos más famosos del mundo. Su primera aparición fue en 1954. El personaje simboliza el miedo sufrido por el pueblo japonés a causa de los regalitos atómicos de los bondadosos Estados Unidos de América. Si llegaste buscando amor, lo más probable que regreses más solo que Bambi en el Día de las Madres. Pero no te preocupes, nadie se burlará de ti. En Japón podrás alquilar una novia y sacarte todas las fotos que quieras. Tampoco dirán que estás solo como un perro. También puedes alquilar un firulais. Si extrañas a tu abuelito, no pasa nada. Alquilas uno por las horas que lo ocupes. Si hay mucho espacio en tu minidepa japonés de abrumadores 4 metros cuadrados, entonces rentas a un hombre gordo pa' que rellene lo que sobra. Esta parte puede sonar jocosa, pero no es mi intención. Entre tantas complejidades, muchos son los que deciden terminar con todo. Encuentran una solución rápida en el monte Aokigahara. Este acto nunca ha sido visto o interpretado como un pecado. Es más, en la sociedad japonesa se ve como una manera de asumir una responsabilidad. Este tipo de finales representa la principal visita de la parca para hombres entre 20 y 44 años. El Shinkansen es un tren súper rápido que interconecta a todo Japón. Puedes cruzar el país de un extremo a otro en tan solo horas. Los japoneses se ponen re loco con el pachinko. Una especie de casino disfrazado, porque los mismos no son permitidos. Aquí se ganan bolas de acero que posteriormente son canjeadas por productos. Japón es muy poco querido en la zona de influencia. Tanto Corea como China y una muy generosa porción de Asia nos sienten gran admiración por nuestros amigos nipones. El motivo fueron sus acciones bélicas e históricas pasadas. En los Juegos Olímpicos de Beijing se les pidió a los fanáticos japoneses que no llevaran la clásica bandera con el sol naciente. Esto es algo que Latinoamérica tendría que copiar a rajatabla. La puntualidad es sinónimo mismo de Japón. Significa respeto. Todos llegan, en hora, incluso el transporte público. Siguiendo con el temita del respeto, se inclinan para saludar, para agradecer, despedirse y hasta para pedir perdón. Cuanto más inclinada sea la reverencia, más respeto se pretende demostrar. Los zapatos que usas en la calle se quedan en la puerta. Así que mejor llega sin olor a patas y con calcetines sin agujeros. Incluso esto puede suceder en algunos lugares públicos donde existan pisos tradicionales. Tranquilo Brian que te ofrecerán unas cómodas chanclas. No es que te tiemblen los pies. Sucede que en Japón hay más de 1.500 terremotos anuales, algunos tifones y claro está los clásicos tsunamis. Pero a pesar de lo tremendo que se percibe, la mayoría de todo esto pasa desapercibido. Si eres aficionado a las sustancias alegres, incluso de aquellas hojas de uso más común, si llegaras a dar positivo en un test, aunque no estés pacheco en ese momento, serás acreedor de tres meses a la sombra en un hotel con gastos incluidos. Y todo esto sin necesidad de tenerla encima. Japón es uno de los países con mayor prohibición de armas de todo el planeta. La imagen del samurái aguerrido y violento quedó muy atrás en el tiempo. Todo esto conlleva a que Japón ocupe un lugar entre los 10 países más seguros de todo el mundo. Podrías perder tu celular en un taxi, olvidarte de la cartera en un restaurante o tu laptop en el café. Y lo más probable es que te regresen todo acompañado de una gran sonrisa. Si bien observarás muchos carteles en inglés y sentirás que emplean muchas palabras sueltas en la lengua de Shakespeare, es un hecho que los japoneses en general hablan muy poco inglés. Siguiendo con el inglés como hilo conductor, quizás conozcas a las Gaijin Hunters, chicas aficionadas a los extranjeros. Muchas veces se acercan con la excusa de aprender inglés, obtener regalos, cenas y atenciones. Si tienes suerte y carisma, puede que reclamen el uso intenso y tenaz de la katana, machete o navaja suiza que porte el feliz occidental. ¿Cuántas veces te lo dijo tu mamá, la tía Jacinta y el cura de la parroquia? Nada de tatuajes y tú siempre de terco. En Japón los tatuajes fueron ilegales hasta 1948. Hoy se comienzan a ver tímidamente y poco a poco, pero a grandes rasgos no son bien vistos. El motivo es que antiguamente los empleaban y mucho los chicos malos. En Japón se practica el sintoísmo y el budismo. Ambas religiones de alguna manera están abiertas a otras. Se dice que el japonés nace sintoísta y muere budista. En el sintoísmo se practican sobre todo las celebraciones, nacimientos, cumpleaños, casamientos. Mientras que en el budismo se practican los funerales. Por eso todos los cementerios son budistas. Si te pones tiquismiquis para comer, quédate tranquilo. Porque Japón es el segundo país en la tierra con mayor número de restaurantes con estrellas Michelin. La gastronomía suele ser toda una experiencia. Podrán gustarte o no los sabores, eso es muy personal. Pero en lo referente a la calidad de los alimentos, difícilmente encontrarás un lugar sucio o con comida en mal estado. Si eres mediocodo, esto será una buena noticia. En la mayoría de los restaurantes te servirán o podrás tomar agua gratis. Algo ideal si quieres ahorrar y no gastar en bebidas. Seguramente tú eres de los que les gusta hacer incansablemente el suki suki. No seas mal pensado y ve a la iglesia a confesarte. El suki suki consiste en hacer ruido al comer. Y es una forma de exteriorizar el sentirse bien y sobre todo de mostrar agradecimiento por la comida. La propina es un hábito de cortesía en occidente, en Europa no tanto. Pero aquí es algo que no aplica ni es bien visto. Es que en Japón dar un buen servicio es algo que se da por descontado. Incluso se podrían llegar a ofender. En aquellos restaurantes baratos como este, primero pagas afuera o en la entrada y después te sirven adentro. Si te da sed en la calle no te preocupes, porque en Japón hay más de 2 millones y medio de máquinas expendedoras de bebidas. La mayoría de las escuelas no cuentan con conserje o personal de limpieza. Los propios alumnos hacen de chacha y se ocupan de limpiar todo y dejarlo reluciendo. A pesar de que Japón es un país muy tecnológico, un 67% de los usuarios de smartphone utilizan iPhone. El efectivo es algo que se usa muchísimo. De hecho, es la forma de pago más habitual. No serán pocos los locales que rechacen tu plástico. Solo aceptarán cash. Incluso en las estaciones de metro, solo podrás utilizar el efectivo. Aprieta, 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 algo saldrá. No se pasea. En Japón se conduce por el lado derecho. Esa horrible costumbre la incorporaron por los ingleses en la isla. En Japón hay más de 58.000 tiendas de conveniencia, de los cuales 21.000 son exclusivamente 7-Eleven. Hay más 7-Eleven en Japón que en el propio Estados Unidos. Si eres de Latinoamérica, estarás acostumbrado a una madeja de cables en las calles. En Japón te sentirás como en casa en ese aspecto. Las calles en general no tienen nombre, a menos que sean avenidas o vialidades importantes. Por lo tanto, las direcciones se manejan de la siguiente manera y en el presente orden. Primero, distrito. Segundo, el sector del distrito. Tercero, número de manzana. Y por último, el número del inmueble. Ahora, si Japón es o no es un país para un latinoamericano, depende de la persona. Siempre depende de la persona. Porque las diferencias culturales a veces, algunas personas la pueden adaptar fácil, otras no. Por eso hay muchos extranjeros que llegan acá, siendo mayores de edad, les encanta Japón y se quieren quedar como están las personas que un mes y se quieren volver. De esto seguro sabes mucho y consumes toneladas. Japón produce más de 30.000 películas cariñosas anualmente. Probablemente no haya nada más absurdo que ver una de estas películas con permanentes pixeles, que muy infamemente tapan todas las zonas interesantes. El responsable de esto es su código penal. Si se ven las cositas, es algo que se califica como indecente. Sobre todo en las grandes ciudades, la gente utiliza el transporte público como medio principal. Trenes y metro sobre todas las cosas. El uso del auto es visto como algo casi innecesario, debido a que el servicio es de extrema calidad. Sin estacionamiento no hay carrito. En Tokio y en otras grandes ciudades, es obligatorio proporcionar un certificado sellado por la policía que atestigua que se dispone de un estacionamiento. Simplemente sin este certificado no puedes comprar un coche. Si eres muy escandaloso y te subes a un vagón, mejor que te controles, dado que se consideran un lugar de descanso. Estarás muy apretadito en las horas pico en 300 de almas. Pero aún así no sentirás ni un susurro. El silencio es tal que son muchos los que logran dormir con una profundidad envidiable. Y por arte de magia, faltando pocos segundos para su parada, se despiertan y se marchan. En Japón, ni la basura se salva del orden y lo estructurado. Siempre se divide y clasifica. Lógicamente está sujeta a días y horarios específicos. Por cierto, esos muebles se ven bastante buenos. El tema de las mascotas es complicadísimo. Muchos son los departamentos en renta que no las admiten. Con lo cual se reduce aún más el difícil mercado inmobiliario. Pero no te preocupes ni te angusties si te falta un perro. Como paliativo para unos pocos, existen Pets Café, donde podrás tomar algo rodeado de bichos y olores biológicos. Cuando uno se refiere al sake, realmente hace mención a una bebida alcohólica. Sucede que antes solo existía un solo tipo de bebida espirituosa, el fermento de arroz. No es que Toshiro tenga mala fiesta o no sepa tomar. Es un problema genético. La mayoría de las personas procedentes de esta parte del mundo tienen una mutación genética por la cual toleran mucho peor el alcohol que otros individuos. En esto parecen hermanitos gemelos con los latinoamericanos. Salir de peda con los compas del trabajo es algo considerado una parte importante de la cultura japonesa. Tranquilos que no solo es pa' echar desmadre. Tiene un trasfondo lógico y sobre todo muy nipón. Dado que no hay mucho espacio para establecer relaciones personales en el trabajo, estas se trasladan fuera de la chamba. Y así no perturbar el tiempo dedicado a la empresa y al progreso. Los maincafés son muy populares en todo Japón y sobre todo en la ciudad de Tokio. Las camareras se visten como sirvientas afectuosas y simpáticas. Los clientes son tratados como si fueran los amos supremos. Independientemente de lo que estés pensando con tu mente cochina, es un lugar sano e incluso idóneo para ser frecuentado con los niños. Los clubes de acompañantes son unos bares muy divertidos y sobre todo lucrativos. En algunos incluso se puede encontrar un uso para la katana. Los hay para ellos, para ellas y mixtos. En realidad lo que mueve a las personas a visitarlos es la pinche soledad. Mitsuki tiene 28 añitos. Hace 8 años que no tiene novio. Trabaja en un importante corporativo. Llega al club por primera vez. Por 3.000 yenes, unos 26 dólares, podrá conversar con algún caballero. Paga por el servicio, la cita, el host favorito, por la mesa y por lo menos alguna que otra botella. Las navidades y Halloween son eventos importados de Occidente. Suelen darle simplemente un simpático fin comercial y no mucho más. Por ejemplo, los 24 de diciembre es el día donde más se afilan las katanas. Los japoneses hacen actos de amor hasta que el espíritu aguante. A los moteles en Japón se les conoce como Love Hotel. Y no hay que ser muy imaginativo para adivinar su uso. Están especialmente diseñados para un rapidín, unas horas o para los más exigentes aventarse toda una noche. El tema de internet es todo un temita. No hay casi redes públicas abiertas. Lo mejor es comprar una sim con internet en el propio aeropuerto. Recuerda que las direcciones son complicadas y pocos hablan inglés. Los japoneses son seres increíblemente supersticiosos. No debes pintar el nombre de nadie en rojo. El rojo se asocia con la muerte. Evita los números 4 y 9. También traen mala fortuna. Nunca dormir con la cabeza orientada al norte o morirás pronto. En los funerales se oriente hacia el norte a los finaditos. Esta sí que es más que evidente. Si cruzas tu mirada con la de un cuervo, algo muy malo sucederá. Lo contrario es que si ves a una araña durante la mañana. Eso sí que es tener buena suerte. Pero por favor, procura que no te suceda durante la noche. Porque sería un mal presagio. Al igual que cortarse las uñas en el crepúsculo o estrenar zapatos nuevos durante la noche. Comenzó como una tradición y superstición. Pero hoy fue comprobado por la ciencia y la física cuántica. Si al estrenar zapatos estos se llegarán a mojar por cualquier motivo. Cada vez que te los pongas en el futuro, lloverá. Se escapó el amor de tu vida. O deseas que alguien regrese, no te preocupes. Simplemente coloca un zapato suyo en el horno y todo solucionado. Si ves pasar un coche fúnebre, por favor, inmediatamente oculta tu pulgar dentro del puño. Así estarás protegiendo a tus progenitores. De lo contrario, no cuentan el cuento. Estas son algunas de las supersticiones que me resultaron más simpáticas. Pero realmente la lista puede ser infinita. Estos penúltimos puntos te servirán como una guía rápida y superficial para no meter la pata. O al menos no meterla tanto. Por sobre todas las cosas, no toques temas que los japoneses pretenden evitar. Los tiempos de guerra, problemas sociales o contar malas experiencias de tu propio país. Ten en cuenta que parte de los japoneses que conozcas será debido a su interés por tu cultura o país. E incluso podrían estar planeando un viaje futuro. Por lo que estarías metiendo la pata si de nuevas a primeras empiezas a hablar sobre aspectos negativos de tu tierra. Hemos llegado al final. Erróneamente se piensa que Japón es un destino costoso. Y en realidad no es tan caro como se imagina. Podrás disfrutar del país por relativamente muy poco dinero. Con un presupuesto algo ajustado, una pareja podrá apañársela con 90 dólares diarios. Incluyendo todos los gastos de comida y transporte. Otro cantar son los pasajes aéreos y lo lejos que se encuentra este país de casi cualquier parte de occidente. ¿Cansada? Un poquito. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó este top 100 que espero que así sea, regálanos un like. Pórtate bien que te conozco. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Chao.